La diferencia es que antes te daban clases, digamos, uno te daba todas las materias. En cambio ahora cada uno te da una materia. Ya no tienes que estar en esas bancas, ahora tienes nuevos pupitres, aulas nuevas. Me siento alegre por construir estas nuevas aulas, estar en buenos pupitres. Buenas pizarras. Estoy muy agradecida por que nos hayan dado una bella institución, unos nuevos laboratorios, salas de computación. Ministerio de Educación. Transformar la educación. Misión de todos.